Hola a todos nuestros amigos del Skubi Canal Es un honor estar aquí con ustedes de nueva cuenta El día de hoy tenemos saludos para la señorita Rubí Vizcarra Rubí Vizcarra muchísimas gracias por ver tu programa Eres muy amable Te enviamos un cálido abrazo de parte de todo el staff del Skubi Canal Rubí Vizcarra que estés muy bien Muchas gracias por tus comentarios Eres muy amable Rubí Vizcarra A lo que vamos el día de hoy El día de hoy vamos a ver un aspecto de la voluntad en la comisión del delito La voluntad como un elemento del ser humano Que pues se necesita para delinquir Claro cuando es un delito azaroso Cuando fue algo culposo Pues bueno es otro boleto Pero cuando es un delito tipificado Que lleva a levocilla, ventaja Todo ese tipo de cosas Si necesitamos la voluntad Entonces hoy vamos a hablar de la voluntad como esa parte indispensable Vamos en el delito Al menos en algunos delitos Y vamos a definir la voluntad como esa capacidad Esa capacidad de decidir Esa capacidad de realizar acciones Que vayan en un sentido determinado Yo puedo actuar de una manera u otra Puedo encender un cigarro O puedo encender el mantelito de la mesa del Scooby Canal Y bueno Vic César me va a decir Oye cabrón Para que quemas el mantelito Tienes que traernos un mantelito nuevo Es decir La reparación del daño La compensación O me traes un mantelito nuevo O págame lo que vale el mantelito ¿Verdad desmadroso? Si Me llamaría la atención en ese sentido Y el elemento volitivo Este elemento volitivo Va a concebir cuatro etapas Algunos autores podrán decir unas etapas Otros podrán decir otras Nosotros por lo pronto nos vamos a ir Con estas cuatro etapas Primero La concepción Concepción El momento En el que aparecen Los móviles Y los motivos Móviles y motivos El ser humano Bueno Yo para que nadie se ofenda Dicen por ahí un dicho Que de la vista nace el amor ¿Verdad? Bueno No solo nace el amor Nacen las envidias Nacen deseos Nacen un sinfín de cosas En la mente Del ser humano Que si tiene Ciertos Ciertos El león El león Recién acaba de abrir Un canal de video Se llama Only live Es su canal A mi no me dio nada Su canal Y el león Observa Este micrófono Es un micrófono cardioide Se escucha más o menos Ya lo he calado Está aguantador Y se va Allí pueden nacer Un montón de móviles Allí pueden nacer Un montón de sentimientos Me puedo admirar Por la calidad Del sonido Del micrófono Esa es una Me puede dar envidia Que en el escudo y canal Si tienen un micrófono De esos Y yo no tengo Esa es otra Me puede dar esperanza O motivación De De chambear Si Para juntar dinero Y comprarme un micrófono De esos Así como lo hicimos En el escudo y canal ¿Verdad? Que juntamos El cochinito Un cochinito Y nos tardamos Pero lo logramos Lo logramos ¿Sí? Entonces Pueden surgir Un montón de cosas En la En la concepción Entonces La comisión Del delito Va a ser igual Ahorita estamos Hablando De un micrófono Podemos hablar También de robo Vehicular Podemos hablar De robo En casa Habitación Desfalcos Secuestro Homicidios Raptos ¿Sí? Y ya meternos En la mente De la banda Pues sí Nos van a reportar Que Es que Visualmente Algo Algo me llamó La atención ¿Verdad? Algo me llamó La atención El segundo punto Va a ser La deliberación Sería Una situación En la cual El león Va a apreciar El peso De De cada Cada móvil ¿Verdad? En la deliberación Entonces Yo voy a estar Pensando Los pros Los contras Cómo le pudiera hacer Si Si me voy A gandallar El micrófono Si necesito Traer herramienta Especial Para Para retirarlo ¿Verdad? Yo creo que sí Porque pues no tiene manos Entonces este Pues yo creo que sí Va a tener que traer Su herramienta especial Es La planeación Es ese Ese momento Esos minutos Esos días En los que puedo yo estar Elaborando Elaborando Y dándole duro Con el mismo Pensamiento De Cómo le haré Cómo le haré O sea Disminuyendo riesgos Por supuesto Disminuyendo riesgos Y así voy a estar Punto número 3 La decisión La decisión Ya valió Ya estás así De cometer el delito Ya lo decidí Ya lo decidí Si me pongo A trabajar Qué flojera Y ya arrancó Only Lions Necesitamos Calidad de sonido Si le pido El micrófono Prestado al mic Me va a decir Que no Al viejo mic Porque luego Me va a decir Luego no me lo regresas Puta No Pedirlo prestado No es una opción Si Le digo Que se lo rento Pues tampoco Va a ser la misma Porque no tengo Dinero para Para pagarle Entonces Ya lo decidí Me voy a volar El micrófono Me lo voy a volar Ni modo Ya si lo ven En Only Lions Pues bueno Ya lo decidí Ya lo decidí En Algunos delitos De Orden O de tipo Sexual Pues podemos Observar Durante El interrogatorio O la Entrevista Del Agresor Estos Puntos A veces Nos los va Nombrando Desde donde Nace El deseo La inquietud Luego que se empieza A dar Esa De liberación Y finalmente Decide Y dice De aquí soy Y lamentablemente Pues comete La agresión La agresión sexual Que es cuando Se da La ejecución El número Cuatro Ya Tenemos la ejecución Que es Lo que ya Dicté Yo en mi cabeza Lo que ya lo Dicté Lo ejecuto O Lo omito Si Recordando que los delitos Pueden ser por ejecución O por omisión Lo ejecuto En este caso Llego Agarro el micrófono Lo desarmo Y me lo llevo A A la base De Only Lions Ya Me volé El micrófono Entonces Chequen amigos Como Son estos pasos Ahorita estamos Hablando De De Ejemplos En la Comisión Del delito Pero también Podemos Hablar De Ejemplos Este De no Comisión Del delito Concepción Ahí va Ahora nos va a hacer Un paro La foca Veo A la foca La veo por ahí En la calle Número uno Me atrajo Me atrajo Hubo un deseo Romántico Número dos Deliberación Pues que onda No Pues es la foca Órale Simón Me gusta Me atrae Que haré No Pues si Todos los días Pasa por aquí No Y luego también Ya la vi Que En el trabajo Si Ella trabaja Como a Dos cuadras De mi trabajo Entonces Ahí puedo pasar A saludarla En mi trabajo Y así Y luego O sea Estoy deliberando Número tres Decisión Ya Chinmarín Ya Perdón Este Ya me Ya me decidí Ya me decidí Sale Le voy a cantar Mi amor A la foca De plano Me vale Me vale Ya lo decidí Ejecución Llego Muy propio Al trabajo De la foca A la hora Que ya va saliendo Foca Yo soy el Mike Te he visto Que trabajas aquí Yo trabajo Mira Allá En aquel negocio Y este Quisiera saber Tu nombre Foca Y te traigo Una No sé Una paleta Un regalo Un dulce Este Sale Me gustaría Que fuéramos amigos Para empezar Para empezar Yo Yo sé Qué ondas A ver si puedo Conquistar el corazón De la foca Entonces Pues Eso es lo que yo Les Quería Comentar El día de hoy Verdad Acerca de la voluntad En la comisión Del delito Y pues bien amigos Por mi parte Eso sería todo Como siempre Que Dios los bendiga Un placer Estar con ustedes Y hasta La próxima Un placer Un placer Gracias por ver el video.